Música Vamos a continuar con este tema de la pareja, de a lo mejor cómo atraer pareja y lo que vamos a ver el día de hoy es un poquito de psicomagia la psicomagia nos la recomienda Ale Jodorowsky precisamente para que nosotros digamos que actuemos en aquello que nosotros queremos atraer en este caso estamos usando un poquito de la ley de la atracción combinado con psicomagia que él le llama que es como tomar esa acción el que nuestro cerebro diga es que yo sí estoy tomando una acción con respecto a aquello que yo quiero tener, hacer, etc. en este caso si estamos hablando como de la cuestión de pareja hay como algunas cositas que nos dice que debemos de hacer o de tener en este caso por ejemplo si tú quieres tener pareja pero duermes en una cama individual él te dice no, tienes que cambiarla por una cama matrimonial porque si tú quieres pareja, ¿dónde va a dormir esa pareja si tú tienes una cama individual? la cama individual es para una sola persona, la matrimonial es para dos personas también cuando tú te duermas en la cama matrimonial no te duermas en medio porque tú estás haciendo lo mismo que sería en la cama individual es para una sola persona cuando en realidad la cama matrimonial es para dos personas por lo que te vas a ir a un solo lado y ahí es donde vas a dormir también una cosa importante es tener dos de todo o sea dos, por ejemplo dos almohadas en tu cama en el baño que tengas dos toallas aunque a lo mejor no tengas ahorita esa pareja pero precisamente tú estás tomando esa acción, ¿me entiendes? o sea lo que estás haciendo es para cuando tenga pareja yo ya voy a tener la toalla con la que se va a secar esta persona que tengas fotos a lo mejor incluso de parejas aunque no las conozcas, te las recortas de una revista y las pones en los marcos de fotos y la pones ahí en tu cuarto, ¿no? porque esto va a simbolizar eso que tú quieres esa relación de pareja que tú estás buscando en este momento entonces es importante que tú puedas tener cosas en dos, ¿no? o sea ya lo decíamos, tus dos toallas en el baño, tus dos almohadas en la cama en el cuarto siempre habrá dos, 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 ¿ok? multiplicado de en el closet, ¿no? si tienes un closet lo que vas a hacer es no ocupar todo el closet vas a dejar la mitad de ese espacio libre ¿por qué? porque esa otra persona entonces ¿dónde va a poner su ropa? necesitas entonces esa otra mitad para que la persona que llegue a tu vida sea entonces quien ponga ahí su ropa y puedas hacer espacio entonces no solamente en tu corazón sino en tu vida, literalmente en tu vida para que esa otra persona tenga un espacio en donde llegar, ¿vale? y un consejo que no es de Jodorowsky o no hasta donde yo me acuerdo pero que es importante en esta cuestión de atraer pareja es que no tengan televisiones o espejos ni nada reflejante en la habitación ¿por qué? porque precisamente al tener algo que refleje multiplica al multiplicar nosotros entonces estamos haciendo que pueda haber una tercera persona metiéndose dentro de la relación es decir que haya infidelidad lo mejor es no tener televisiones dentro del cuarto no tener espejos dentro del cuarto y si se tienen que se puedan cubrir de hecho hay incluso closets que he visto que abres la puerta y tiene el espejo adentro entonces esos están geniales porque en cuanto cierras tu closet el espejo se oculta ese tipo de cosas son las geniales también hay espejos que giran de un lado precisamente no tienen nada y del otro tienen el espejo si tienes esos nada más lo giras al momento de dormir y en la mañana lo vuelves a girar para poderte ver o de plano si no puede ser ninguno de estos espejos que se puedan ocultar lo mejor entonces sería tener el espejo fuera fuera de la recámara ¿vale? pues creo que eso es todo eso es todo lo que me acuerdo ahorita si me acuerdo de más cosas o logro leerlo nuevamente les hago otro video la verdad es que esto lo vi hace muchísimo tiempo y ahorita pues lo estoy trayendo a los videos ¿verdad? pero no es que sea reciente no es así como que muy fresco en mi memoria así es que si me acuerdo de más cosas ya se las voy diciendo en otro videíto espero que les haya gustado el video de esta semana y nos vemos la siguiente con más muchas gracias Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!